Música Bueno pues esta mañana de domingo nos hemos acercado hasta Motor Aragón al circuito de karting porque aquí se está celebrando una nueva prueba del campeonato de Aragón de karting y la serie de rotas Nos acompaña ahora mismo el piloto alcañizano de la categoría mini, Alberto Justés Alberto, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo nos estás llevando este fin de semana? Cuéntanos Bueno, en sábado tuvimos un problema de dirección, pero hoy vamos a hacer todo lo que podamos para estar ahí arriba ¿Cómo han ido los entrenamientos esta mañana? Pues bien, porque hemos conseguido solucionar un problema que teníamos de dirección Bueno, era la carrera, ¿no? Creo que a las 12, 12 y 10, en pista ¿Con qué objetivo? A ver, cuéntanos Con el objetivo de estar en el top 10 Y si podemos estar entre los tres primeros, pues mejor Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bueno, pues otro protagonista, en este caso con el piloto fresnedino John del Valle, piloto de la categoría más, John, ¿qué tal? Buenos días Bueno, nueva cita en Motor Aragón, creo que es la tercera, ¿no? del campeonato Bueno, no, esa es la segunda, la primera de todas fue una carrera más aparte, no contaba para el campeonato La primera ya del campeonato fue en Chiva, en la que, bueno, pues tuvimos un pequeño percance en la segunda manga Pero bueno, salimos segundos y ahora mismo creo que en el campeonato estamos segundos otra vez Porque el que ha quedado primero en esta primera manga, pues ha avanzado hasta el primero Pero bueno, tiene buena pinta esta carrera, la segunda manga va a ser divertida y vamos a ver si se puede llevarla a la victoria ¿Cómo está el nivel este año? ¿Cómo lo ves? Buf, el nivel este año, increíble Un montón de pilotos que corren europeos El otro campeonato Un montón de pilotos que ya venían desde atrás corriendo europeos, mundiales El nivel este año es una exigencia enorme Y eso siempre está bien porque así aprendes para próximas citas Bueno, el objetivo para hoy Ya tenemos un segundo puesto Vamos a ver si en la próxima carrera subimos un peldaño, ¿no? Sí, bueno, el objetivo es hacer primero Y que el que ha quedado primero, pues quede segundo por lo menos Para poder empatar con él en el mitin y que no se nos escape del campeonato ¿Y en cuanto a la temporada? La temporada, esta temporada me veo bastante fuerte Vamos muy rápidos junto a Escudería, Rotax y el material CRG y LH Y bueno, pues tenemos muchas opciones de poder llevarnos el campeonato Y poder ir al mundial en Portimao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!